Los fundadores de los rompeonus son Alexander Capó Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, Omi Sam Cariño Bruno, mejor conocido como Omi Sam, junto con un dominicano que era de más bajo perfil conocido como Audi. Empezando con Alex Trujillo, él se pasaba corriendo banshee con los títeres cuando era chamaquito a esos de los 10 años. Él era el nene de los bichotes del cacerío Manuela Pérez, también conocido como El Mapa. Se rumora que ya para el año 1998, cuando tenía 14 años, le dieron un punto. Él nunca fue tirador, ni velador, ni gálgola, ni nada de eso. El de una se hizo bichote. Después de ahí, expandió y se metió para el cacerío Nemesio Canales. Para el año 1999, mataron a Bebé y a Trumpy, que eran los que la llevaban en el cacerío Cobadonga. Alex Trujillo se juntó con el cuñado de Bebé y pegó a comandar también en Cobadonga. Para el año 2000, los enemigos de Alex Trujillo estaban bien mordidos con él porque no lo lograban pillar, y vienen y le matan al hermano mayor que tenía 21 años cuando fue asesinado. Cabe aclarar que no tenía nada que ver con la calle el hermano. Al contrario, se pasaba aconsejando a Alex Trujillo que se saliera de ese bajo mundo porque le podía tocar la muerte. Irónicamente, la muerte le llegó a él. El asesinato de su hermano puso a Alex Trujillo en un lugar oscuro donde se culpaba por lo ocurrido. Derramó mucha sangre los años que vinieron. Se le atribuye al menos una docena de asesinatos, así convirtiéndose en uno de los más buscados en la isla. Se vestía de mujer para poder acercarse a sus enemigos sin que sospecharan en los bares y en las discotecas. Seteaba a sus enemigos y los esperaba fuera en el parking. Sus víctimas salían de los lugares todos borrachos y envueltos hacia el parking donde no llegaban a montarse a sus vehículos porque de momento Alex Trujillo se aparecía y los dejaba bien pegados ya que no les daba tiempo a reaccionar. En diciembre 5 del 2006 estaba Alex Trujillo en el residencial Cobadonga en un reunión con miembros de su pandilla. Se rumora que lo chotearon y los policías se enteraron que estaba en el caserío. Formaron un operativo y se tiraron. A la que llegaron al caserío lo recibieron a tiro y se formó un pequeño encontronazo entre los títeres y la policía. Los guardias siguieron para adelante hasta llegar al apartamento en donde le habían dicho que estaba Alex Trujillo. Al abrir la puerta habían tres hombres sentados en una cama. Debajo de la cama estaba escondido Alex Trujillo. Lo atraparon ahí mismo junto con los tres cómplices que estaban sentados en la cama. Al Alex Trujillo ser atrapado, todos los caseríos que controlaba pasaron a ser de los rompe-ONU. A Alex Trujillo se le vinculaba en esos tiempos con el asesinato de Coquito Bling Bling, uno de los fundadores de la ONU. Y también se decía que él había mandado a Omizan a tumbar la Pito Paz en Montillatillo ese mismo año del 2006. También otro líder de la ONU. Por eso Angelo Millones no se dormía con Alex Trujillo, porque sabía que ya le había llegado a dos de los duros de la ONU y no quería que lo cogieran desprevenido como le pasó a los otros dos. Por otro lado, Omizan llevaba tiempo en Montillatillo, desde los principios de los años 2000. Pito Paz, fundador de la ONU, cuando cayó preso dejó a cargo de par de caseríos a Omizan, que era como su hermano. Al Pito Paz ser fiado por Héctor el Fader, se rumora que el dominicano Audi le estaba advirtiendo a Omizan que Tito Paz lo quería matar. Tito Paz se enteró de los comentarios que Audi le estaba diciendo a Omizan, y mandó a matar a Audi, pero los que mandó no tenían los cojones para ese trabajo y lo que hicieron fue irse para Estados Unidos, que de esto hago referencia a mi video anterior, la ONU. Ahí, Audi y Omizan se enteraron de la vuelta de Tito Paz y se arriscaron. Unos dicen que mataron a Tito Paz por quedarse con sus puntos por la ambición, y otros dicen que fue porque se enteraron de la movida de Tito Paz y sintieron que eso fue una traición, una declaración de guerra. No sé cuál fue la razón de bajar a Tito Paz, pero al caer Tito Paz, todos esos caseríos pasaron a manos de Omizan y los rompeonon. El caserío de Montillatillo y el de Belguin quedan uno a frente del otro, solo los separa una calle de por medio, que es la famosa calle, la 65 de Infantería. Aquí una foto de Google Maps donde muestra a Montillatillo y Belguin, al igual que otra foto donde muestra a otros sitios que son pues famosos. Todos estos sitios quedan a no más de 20 minutos uno del otro, y todos se conocen haciendo que estas guerras sean mucho más sanguinarias. Omizan controlaba el área norte de Montillatillo, que quedaba frente a frente con Belguin. A cada rato había tiroteos de los techos de Montillatillo a los techos de Belguin y viceversa, a plena luz del día, mientras la gente conducía por debajo de la lluvia de balas. Cabe aclarar que había una estación de policías dentro del mismo caserío Montillatillo, porque ahí eso era y es súper caliente. También había muchos tiroteos entre los edificios del norte de Montillatillo con los de los edificios del sur en el mismo caserío. El 6 de diciembre del 2006, el agente Juan J. Burgos Belés, de 36 años, fue asesinado al intentar intervenir en una balacera con los dos bandos rivales entre el lado norte y el lado sur del caserío. Para el 2012, la policía no pudo más y sacaron el cuartel de la policía que había dentro del caserío y lo mudaron para la 65 de Infantería. Tras el arresto de Alex Trujillo, a Omizán lo sacaron de Montillatillo, los mismos que controlaban el área sur del caserío, y ahí se fue para el residencial Jardines de Coupey. También se metió para el residencial Isidro Cora de Arroyo, donde se dice que se estaba ocultando. Ahí, en el residencial Isidro Cora de Arroyo, junto con tres gatilleros, Omizán asesinó a José Moraval Morales, de 29 años, por el cual fue acusado y era buscado por la policía. No se sabe exactamente quién fue el que mató a Omizán. Se rumora que fue un tal Toñito, que era del residencial de Arroyo, a donde se había metido Omizán. Parece que Omizán estaba con la mujer de Toñito, mientras Toñito estaba en la cárcel. Pero para finales de abril del 2008, le llegó el fin a Omizán. El cadáver de Omizán, de 30 años, tenía cuatro impactos de bala. Uno en el cachete izquierdo de la cara, uno en la parte posterior de la cabeza y dos detrás de las orejas. El cuerpo lo tiraron en la avenida Frontera Final, cerca del residencial Parkour de Río Piedra, donde fue encontrado. Para el 2015, hicieron un andiamen en todo Puerto Rico y arrestaron a 105 personas relacionadas a la rompeono. La acusación indica que de los 105 acusados, 35 eran líderes, dueños de puntos de droga y administradores. 25 eran gatilleros, 8 suplidores, 11 ronel o corredores, 25 vendedores y una procesadora de drogas. La organización es sospechosa de al menos 28 asesinatos. 12 de ellos están detallados en la acusación siguiente. El 8 de febrero de 2011, grupos de la rompeono asesinaron a tiros a David González Reyes, apodado como Chispa. El 10 de mayo del 2011, mataron a Rico Luis Dávila Díaz. El 25 de junio del 2011, un miembro de la rompeono informó a sus compañeros que Balcarcel Martínez, alias El Prieto, estaba en un carwatch con par de socios. Con esa información, varios gatilleros llegaron al carwatch y acribillaron a Edwin Díaz Cruz, a Balcarcel Martínez, a Javier Catala Bermúdez y a Orlando Meléndez Villegas. Esta es conocida como la masacre de tortugueros. El 20 de julio del 2011, cometieron la masacre de los paseos. En este caso, se ordenó el asesinato de Santos Díaz Camacho, mejor conocido como Joel Bazooka, quien fue miembro de una organización rival. Rey Frank Quiñones Carrión, mejor conocido como Pelotero, informó a los miembros de la rompeono que Díaz Camacho estaba en un carro por los paseos y lo tirotearon junto a Juan Rosario Mercado y Kevin Soto Román. El 28 de agosto del 2012, cometieron la masacre de Jardines de Coupey, en la que resultaron muertos Luis Ojeda Andino, Luis Velázquez Andino y José Ayala García. Cabe mencionar que había muchas personas envueltas en la rompeono, que no mencioné en este video. Entre ellos, Cristian Toledo, alias Pequeco, Animalito, también el Mayo o Mayito, también le decían el Fadel, Frankie, entre otros. Al igual que par de grupos locales que estaban del lado de los rompeonos. Entre ellos, los Lobos de las Monjas, los de Juana Mato, los de Ramos Antonini, Jardines del Paraíso, Villa Andalucía, Arturas de Coupey, Jardines de Coupey, Brisas de Coupey, Los Claveles, Covadonga, Los Lirios, Jardines de Montatillo, Jardines de Campo Rico, Jardines de Belguín, San Mantín, Montepark, Villalomas Verde, La Barriga del Polvorín, El Sector del Mango, entre otros. Es imposible meter tanta historia en un solo video. Poco a poco, irá siendo las historias de nuestros soldados caídos de la isla y las historias de las barriadas y los caseríos. Si te gustó el contenido, por favor apóyame, dándole like a este video, compartiéndolo y sobre todo, suscribiéndote al canal y dándole a la campanita, para que no te pierdas las historias de la calle en PR.